bueno queridos amigos como les prometimos si les mencionamos en el vídeo anterior ahora si les vamos a presentar el vídeo ya con la dinámica o juego la idea y la meta es meter este limón en este vasito acá como tiene niña y don reyes el que lo meta tres veces seguidas en ese vaso digamos si don reyes la mente tres veces seguidas en el vaso le va a reventar a niña yani en la cabeza uno de esos globos que ven acá amigos así es de que arrancamos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con las manos para atrás mucha hay así y allá lleva una lleva una niña y ni y estaba diciendo que a ella le cuesta y ya lleva una le va ganando al sargento vamos a ver vamos a ver comenten amigos comenten si les gustó esta dinámica este juego comenten amigos comenten para seguirle llevando dinámicas por acá está la penitencia para el perdedor amigos el globo ovejiga está lleno con harina tiene harina adentro para la penitencia del perdedor bueno uno a uno como dice el partido verdad como el partido de fútbol uno a uno y saludando a toda nuestra bella gente que está formando parte de nosotros verdad en nuestro canal se le trabó en su ahí eso que está haciendo parte de nuestro canal de nuestra familia porque nosotros a todos nuestros lindos suscriptores lo vemos como familia somos una familia que queremos y deseamos que con dios primero sigamos creciendo amigos juntos de la mano como decimos verdad de corazón le decimos que gracias y que sigamos creciendo amigos suscríbanse el que aún no lo ha hecho nuestro canal y verá que no se va a arrepentir suscríbanse amigos compartan denle like también en nuestros vídeos comenten y no olviden activar la campanita de notificaciones los bandos le va ganando don rey a niña y anira vamos a ver a quien le tocas su globito vaya 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 vamos a ver si pues si no se lo hubiera quitado pero ahora espérese que la penitencia agaché la carita no más jajaja jajaja ahí está nuestra primer pareja vamos con nuestra siguiente pareja que es Zulma y Evelyn vamos a ver como lo hacen muy bien y pueden arrancar chicas ya está con suscineciendo jajaja ya casi jajajaja como dicen va casi no vale jajaja 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 Una a una. Casi, casi. Casi. Casi lo logran, casi lo logran. Casi, casi. La Avelina está a la busca con la cadera. Ahí están ensayando para el baile. Ahí están ensayando chicas para el baile de los 2000. Casi, casi. Muy bien. Zulma lleva 2 a 1. Ese pelo ya va con 2. 2 a 2. Cuerca, dijo aquel. Esto está reñido. Van 2 a 2. Empató el partido rápido. Casi, casi. Zulma, casi. Híjole. ¿Se acuerdan que Evelyn dijo que ella sentía esa harina en la cabeza? Vaya. Venga para acá. Aquí los alinearon. Vamos a ver. Bueno, ahora... Ahora los 4 en línea. Los 4 en línea. Los 4 en línea. El que meta 3, 5, 4. Ajá. Así es. Sí. A mí me tocó yo coger. Háganme para allá para acá. Todos de arriba. No, porque no lo... Bueno, tengo que retirarme para agarrar a los 4. Ay, así. Está bien. Ay, así. Bueno, ahora le toca el turno a los 4 chicos. Bueno, chicos. Solo tenemos... Bueno, Zulma va ganando 1 a 0. Voy a llevar la cuenta yo. Sí. Zulma va ganando 1 a 0. Yo a ti, yo a ti. Ah, una. Evelyn 1. Como les comentábamos, queridos amigos, lo que es el chino y Noe no están esta tarde con nosotros porque están trabajando. Vienen ya tarde. Bueno, Don Reyes lleva 1 también. 2. Evelyn 2. Don Reyes 1. Zulma 1. Yanira 0. Yo voy a 0. Yo voy a 0 de la Yani. Ese movimiento de caderas. Zulma 2. Evelyn 2. Don Reyes 1. Yanira 0. Don Reyes 2. Zulma 2. Evelyn 2. Yanira 0. Evelyn. Evelyn. Zulma, perdón. Zulma 3. ¿A quién? Vaya. Ahí elija a quién se la va a reventar usted. Al que no meta al máximo antes. Vaya. Al que la meta una vez antes. Usted va a estar empatado. Ahí va a elegir a quién se le revienta. A alguien. A quien la meta antes. Ajá. Déjenme el paso de melo de ella. Ah, hágale las cachitas. Como decimos, verdad. Déjenme apoyar. Déjenme los dos. Hágale. Ah, se perdió. 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 Sí. Se perdió. Se perdió. montonen vaya donde lleva una una también ninguna a la llanesta se le cayó nombre póngaselo todos los reyes de belín 2 suman una 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Acuérdense que aquí va a salir, aquí va a salir, sin trampa, sin trampa, porque aquí va a salir y toda nuestra linda gente va a ver el video y van a comentar que está haciendo trampa. Tres, don Reyes, pero falta la Zulma todavía, o si está la Yanny, está la Yanny. Bueno, ha quedado solo Zulma y Anira. Esta vez al primer gol cae la penitencia, al primero, vamos a ver si Zulma o Anira, ella casi le toca a la Yanny el huejigazo. Sí, dice la Yanny. Lenta pero segura. Casi, casi. Esto está divertido, muchachos. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Nombre. Es que hace la tira, usted está ansiada bien. Me pegó en una teta. Casi, casi, muchachos. Casi, casi. Híjole. Está como cuando le juega. Casi como cuando le dije. Ya veo que le dije. Ya veo que le dije. Su penitencia ahí, ¿verdad? Y ya. Ahora la penitencia. Ahí está. Bueno, amigos, esperando que les haya gustado este video. Comenten, compartan, suscríbanse, denle like y no olviden activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en una próxima ocasión, si Dios lo permite. Bendiciones.